Y la noticia del momento es que BlackRock, el mayor gestor de activos en inversiones del mundo acaba de solicitar a la SEC autorización para emitir un ETF al contado Esta noticia es muy importante, sobre todo en este momento tan convulso no solamente para los mercados, sino especialmente para las criptodivisas y solamente el anuncio de esta propuesta o de esta solicitud de autorización ha provocado que el precio del Bitcoin se dispare más de un 10% en muy pocos días Vamos a analizar esta noticia porque es de actualidad y porque se me hace muy pero muy interesante para entender el mundo cripto y para entender hacia dónde probablemente se podría mover el Bitcoin a lo largo de los próximos años Será interesante, así que comenzamos Antes de iniciar, recuerda que si este tipo de videos te aportan valor recuerda dejarnos un buen me gusta que probablemente a ti no te cuesta nada pero con el cual nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad Y como lo dijimos al principio, el mayor gestor de activos del mundo que es BlackRock por delante de otros monstruos o titanes de la inversión como Vanguard, Fidelity o Estate Street BlackRock, que ahora mismo gestiona aproximadamente 10 trillones de dólares en activos que equivale a 6 o 7 veces el tamaño de la economía española o el tamaño de la economía mexicana Ese titán de las inversiones acaba de solicitar a la SEC autorización para emitir un ETF al contado sobre el Bitcoin ¿Por qué esto es importante? Solamente para ponerlo en números A lo largo de los últimos 25 años BlackRock ha solicitado autorización a la SEC que es el regulador bursátil en los Estados Unidos ha solicitado autorización para emitir más de 576 ETF dentro de los Estados Unidos y solamente en una ocasión esta solicitud ha sido rechazada ¿Qué quiere decir esto? Lo que es probable no solamente por este récord de éxito en sus solicitudes sino por el tamaño de sus activos bajo gestión por su influencia en la industria de las inversiones pero también por sus contactos políticos Es probable que esta vez si sea aceptada una solicitud para la creación de un ETF al contado sobre Bitcoin En estos momentos ya existen ETFs sobre Bitcoin pero es sobre futuros no es al contado ¿Qué quiere decir al contado? Que el ETF tendrá bitcoins reales en su cartera de inversiones y esta solicitud la hace BlackRock en asocio con Coinbase que sería el depositario de los bitcoins Coinbase para el que no lo sepa es el mayor exchange de criptoactivos del mundo y es el segundo mayor exchange por tamaño a escala mundial solo superado por ejemplo por Binance Pero no solamente BlackRock emitiría este ETF en asocio con Coinbase para la custodia como depositario de los bitcoins sino que también lo haría asociado con el Bank of New York Mellon que sería el custodio de todo el dinero fiat por lo tanto no solamente estaríamos hablando de que BlackRock está poniendo su reputación para la emisión de este ETF sino que también estará acompañado por el Bank of New York Mellon que es uno de los bancos con mayor reputación dentro de los Estados Unidos pero este es un momento difícil para el mundo cripto y especialmente para el Bitcoin ya que ahora mismo la SEC que es la Security Exchange Commission o el regulador bursátil dentro de los Estados Unidos el símil de la CNMV en España o el símil de la Superintendencia Financiera de Colombia es el regulador bursátil ese regulador ahora mismo está investigando a los dos mayores exchanges del mundo que es Binance y que es Coinbase en el caso de Coinbase la SEC lo está investigando y lo está demandando porque aparentemente no tienen licencia de broqueraje en los Estados Unidos y en el caso de Binance que es el mayor exchange del mundo en ese caso las acusaciones son más complejas porque tienen que ver con el desvío de recursos de clientes hacia filiales o hacia compañías cuyo dueño es el mismo dueño de Binance lo cual se convertiría en fraude corporativo y en un uso arriesgado de los recursos de los clientes sería algo muy parecido a la estafa que ocurrió con FTX y que provocó su colapso a finales del año 2022 el hecho es que la SEC el regulador bursátil americano cuyo líder es Gary Lensler ahora mismo tienen entre ojos al mundo cripto aduciendo problemas de mercado poca transparencia y una alta probabilidad de estafa, de robos y de malversación de recursos al parecer Gary Lensler desaprueba completamente la existencia de la industria cripto por lo cual ahora que BlackRock que es el mayor gestor de activos y de inversiones del mundo por eso es que esta noticia es tan importante porque BlackRock tiene la reputación tiene el dinero y tiene los contactos políticos para hacer cambiar de parecer a la SEC por las buenas o por las malas desde el punto de vista operativo y de los mercados porque es tan importante que se apruebe por primera vez porque hasta el momento ya han existido 33 solicitudes previas de distintas compañías financieras y bursátiles para la creación de un ETF en los mercados de contado ¿por qué es tan importante que esto se llegue a materializar? porque el símil de esto es lo que ocurrió con el ETF para el oro en los mercados de contado si ustedes observan este gráfico para el ETF con ticker GLD a partir de ese momento el precio del oro se disparó ¿por qué? porque antes de la existencia de este ETF en los mercados de contado la única manera de invertir en oro era de manera física comprarte los lingotes y las monedas con todos los problemas que tiene esto para el manejo y para la logística y para que sea custodiado en bóvedas especializadas pero a partir de la creación de este ETF para el oro en mercados de contado todos los inversionistas particulares e institucionales tuvieron la verdadera posibilidad de delegar en alguien con reputación la gestión del oro físico, la verificación de su existencia y la custodia en cámaras acorazadas especializadas se delegó esto y a través del ETF se tiene exposición sabiendo que existe oro real detrás que está completamente verificado y custodiado con el Bitcoin podría ocurrir algo muy similar no es un secreto que para muchos inversionistas grandes y pequeños que no están familiarizados con la tecnología, con la innovación y con todo el mundo friki que rodea al Bitcoin es un secreto que a muchos de ellos les aleja de la posibilidad de invertir no solamente en Bitcoins sino en otras criptodivisas les aleja la operativa, les aleja lo desconocido les aleja asumir riesgos que no entienden les alejan los términos, los conceptos un montón de historias con los que no están familiarizados y el primero que estaba alejado de este mundo era el propio BlackRock escuchemos las palabras de Larry Fink el CEO de BlackRock en el año 2018 es cierto que está construido a una cripto-currencia capacidad no si, estamos viendo a la blockchain technologies y estamos viendo a la... pero la blockchain es en la cripto la blockchain es solo la underlying tecnología no, no, no creo que cualquier cliente has sought out cripto-exposure ¿really? sí pero, en algún momento, ellos deberían necesito ser preparados no, en el momento, no no, no he oído de cualquier cliente como lo acabamos de ver el propio CEO de BlackRock que se supone es un inversionista sofisticado y con acceso a la información necesaria para entender cómo funciona el Bitcoin cuáles son sus fundamentos y cuáles son los requisitos técnicos o requisitos tecnológicos para que se pueda comerciar con él a pesar de que es un inversionista sofisticado tenía reticencias y estas reticencias que tienen que ver no solamente con sus preferencias sino con el desconocimiento le impidió impulsar dentro de BlackRock la iniciativa para crear un vehículo de inversión para permitir que inversionistas particulares e institucionales tuviesen exposición al Bitcoin pero lo que probablemente podría ocurrir si en este caso BlackRock llega a tener éxito frente a la SEC para que se pueda construir un ETF al contado sobre el Bitcoin si esto llega a tener éxito lo que ocurrirá es muy sencillo que para inversionistas institucionales y particulares teniendo en cuenta la reputación y la seriedad de BlackRock así como del Bank of New York Mellon teniendo en cuenta esa reputación y la tranquilidad de que están teniendo exposición al Bitcoin de que estos existen realmente en la cartera de inversiones y que pueden comerciar con él a través de una operativa de inversión o de trading utilizando un ETF comercializado por el propio BlackRock esto permitiría que muchísimo dinero entrara al mundo cripto ¿por qué? porque se estaría dejando de lado todos los riesgos asociados al mundo cripto no solamente estamos hablando de riesgos asociados con el desconocimiento sino riesgos reales de estafas de robos y de pérdidas de activos digitales que es lo que ha ocurrido con FTX pero también ha ocurrido con un montón de historias relacionadas con hackers y relacionadas con pérdidas de seguridad en distintos exchanges pero pensemos en lo siguiente es muy difícil no imposible porque los hay pero es muy difícil que alguien con 100 millones 500 millones 1000 millones o 10 mil millones invertidos en bitcoins decida dejarlos en una wallet fría como la que estamos mostrando en este momento porque esa wallet se puede dañar se puede perder o pueden ocurrir 10 mil historias y el hecho de que tengamos a disposición un vehículo para invertir o hacer trading teniendo la tranquilidad de que los bitcoins existen y de que existe la reputación y el músculo financiero para garantizar que ese activo está depositado y está bien custodiado esa tranquilidad atraerá muchísimo dinero al mundo cripto y podría ocurrir lo que ocurrió con el oro que al momento de emitir este ETF sobre el oro al contado la capitalización bursátil del oro era de un trillón y al momento de grabar este video es de 13 trillones pero este crecimiento no solamente se debe a la creación de este ETF con ticker GLD sino a muchas otras circunstancias fundamentales pero el hecho es que este vehículo de inversión facilitó la operativa y por lo tanto facilitó la entrada de dinero pero como lo mencioné anteriormente en 33 ocasiones anteriores ya se ha solicitado autorización ante la SEC para emitir un ETF sobre bitcoin al contado de hecho por ejemplo la gestora 21 shares en asocio con ARK Investment de Katie Watt ya había hecho esta solicitud ante la SEC pero también la había hecho por ejemplo Fidelity ya había hecho una propuesta para un ETF sobre bitcoin al contado y en países por ejemplo como Canadá ya existe un ETF sobre bitcoin al contado Purpose Bitcoin ETF y que yo sepa en este momento después de lo de BlackRock compañías como Citadel Charles Schwab y Deutsche Bank han hecho la misma solicitud ante la SEC en los Estados Unidos por lo cual creo que se están moviendo fichas muy poderosas para que esto llegue a ser una realidad ¿Cuál es la mayor barrera que yo le veo a que esto realmente se materialice? nosotros hace poco publicamos un video explicando que son las CDBCs o las divisas digitales emitidas por bancos centrales desde nuestro punto de vista los bancos centrales no solamente en los Estados Unidos sino en Europa y en el resto del mundo tienen muchos incentivos para querer emitir sus propias divisas como una forma no solo de implementar de manera más efectiva la política monetaria sino que también se podría convertir en una forma muy eficiente de control estatal tal como ya está ocurriendo en China si esto es así y si la iniciativa política va en la dirección de la creación de los CDBCs el enemigo principal de las divisas digitales emitidos por bancos centrales adivinen quién es el Bitcoin por lo cual si esto es así lo más probable es que la solicitud hecha por BlackRock pero también por Citadel por Fidelity por Charles Schwab o por Deutsche Bank es probable que esta solicitud sea eliminada o sea rechazada yo aquí le doy una probabilidad 50-50 BlackRock tiene el capital tiene la reputación y tiene los contactos políticos en Washington para que esto sea una realidad y si esto es así volvamos a lo que dije anteriormente probable que entre miles de millones de dólares al mundo cripto por la seguridad y la tranquilidad que esto podría generar y por la facilidad para realizar transacciones en síntesis BlackRock ha solicitado a la SEC autorización para emitir un ETF sobre Bitcoin pero en mercados de contado y esto ha propiciado que otros grandes gigantes de la industria financiera como Fidelity Charles Schwab Citadel entre otros hagan esta misma solicitud pero por el poder y por la influencia y por el músculo financiero que tiene BlackRock existe una alta probabilidad de que esta solicitud a diferencia de todas las anteriores que fueron rechazadas existe una gran posibilidad de que esta solicitud si reciba el sí es decir de que sea autorizada yo sé que a muchos frikis del mundo cripto y especialmente del Bitcoin el hecho de que instituciones financieras grandes como BlackRock estén intentando meterse con fuerza en este mundillo yo sé que esto no les alegra demasiado pero hay que ser estratégicos y tienen que pensar ahora mismo el mundo cripto sigue siendo en términos generales un mundo de frikis un mundo en el cual la mayoría de los que están allí se entienden con los tecnicismos se entienden con la tecnología entienden la mayoría de las características y han superado la mayoría de los problemas que existen todavía para utilizar el Bitcoin por ejemplo como medio de pago o como medio para acumular riqueza o como lo que sea existe esa barrera de entrada y el hecho por ejemplo de que se instale un ETF para facilitarle la vida a todos aquellos que no son frikis que no tienen todo este conocimiento permitirá que millones de personas y que por lo tanto miles de millones de dólares entren al mundo cripto y en este caso especialmente entren al Bitcoin recordemos siempre lo siguiente el valor del Bitcoin dependerá de la cantidad de personas que pertenezcan a la red es decir es un efecto de red y entre más personas pertenezcan a la red es decir entre más personas tengan Bitcoin y lo utilicen para transacciones financieras o comerciales entonces su valor aumentará y esto por lo tanto propiciará que definitivamente el Bitcoin sea finalmente adoptado para transacciones de todo tipo y de esta manera finalmente materializar todo su valor y generar todos los efectos positivos que yo personalmente creo que lo tiene y que esto se puede llegar a producir creo que es una gran noticia si se materializa y creo que esta noticia positiva la irá asimilando al mercado en la forma de precios alcistas de momento si por el otro lado es rechazado pues esto significaría un retroceso en el precio desde el movimiento alcista actual que faltaría ver hasta donde podría ser la caída pero creo que es una noticia muy positiva ustedes que opinan tienen Bitcoin han invertido en Bitcoin utilizan Bitcoin realizan compras con Bitcoin realizan transacciones financieras con Bitcoin han ganado dinero con Bitcoin han perdido dinero con Bitcoin por favor cuéntenos sus experiencias a través de los comentarios yo estaré atento los estaré leyendo y si tienen preguntas no duden en hacerlas si este video les ha parecido de valor por favor dejarnos un gran me gusta que a ti no te costará nada pero a nosotros nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad porque el algoritmo de YouTube entenderá que es información útil que la gente la quiere y por lo tanto la promueve también comparte este video en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!